La CUP asegura que proclamarán la República en los próximos días. Una diputada asegura que se encontrarán la República proclamada cuando vengan a por nosotros. La diputada de la CUP Mireia Boya ha asegurado este martes que la independencia de Cataluña es una necesidad básica e ineludible y ha apuntado que están trabajando con Juntz Pelsi, Juxi, para hacerla efectiva en los próximos días. Se encontrarán la República proclamada cuando vengan a por nosotros. En rueda de prensa en el Parlamento catalán, la diputada ha rehusado concretar cómo y cuando se proclamará la República para evitar la represión del Estado, pero ha precisado que se puede hacer con muchas fórmulas y que no es imprescindible una votación en el Parlamento. Estamos en conversaciones con Juxi para hallar el mejor momento y la mejor fórmula para proclamar la República, aplicar la ley de transitoriedad y avanzar en el proceso constituyente, ha señalado, corroborando así los contactos que ya ha anunciado esta mañana el grupo parlamentario que respalda al gobierno de Carles Puigdemont. Para esta diputada, la oferta de dos meses de diálogo del presidente de la Generalitat ha perdido vigencia tras la entrada en prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, ANC, y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Quixart, acusados de sedición por el asedio a la Guardia Civil los días 20 y 21 de septiembre en la Consellería de Economía. Aquí solamente podemos hablar de República, ha recalcado Boya, que ha defendido una mediación entre iguales una vez se haya efectuado la proclamación. Sin embargo, la diputada ha augurado que el Estado responderá a las intenciones del gobierno catalán con más represión y ha lamentado que el Estado ha decidido aplastar la disidencia. Ellos sabrán cuál es la herramienta represiva que usarán contra nosotros y con qué intensidad ha resuelto Boya, que ha apuntado que la CUP se sumará a todas las movilizaciones que se convoquen para rechazar estas actuaciones. ¡Gracias!